El primer día que vi Denia vi una tienda que me encantó. Digo, ¿cómo en Denia puede haber estas piezas de los clásicos? Y a partir de ahí surgió un poco todo. Recuerdo que había un anuncio de trabajo que ponía que se buscaba a un chico por una tienda de interiorismo en Denia y me preguntaba, ¿será esa tienda? Y cuando abrí los ojos y levanté la mirada me quedé boca abierta. Fue impresionante. En italiano decimos una catedral en el desierto, en el sentido bonito de algo que tú no te esperas, de tanta magnitud. Y tanta belleza, por la dimensión, pero también por la arquitectura. La entrada con unas esculturas que te llamaban la atención. Me colaba con la excusa de como si fuera a comprar algo y en realidad lo que quería es simplemente ver. Es entrar aquí y ver un museo de mueble moderno. Da gusto pasear, conocer el arte, las firmas, el producto. De la empresa de Pepe Carrera seguramente lo que más me gusta es el equipo que ha logrado formar a través de Pepe y sus hijos. Y quizá luego, en comparación con otras tiendas, la transgresión que existe aquí. Hay un respeto total hacia las dos figuras y por tanto hay una colaboración muy fluida, muy perfecta, muy fácil. Siempre intentan conseguir entrar en la cabeza del cliente e interpretar de la manera mejor lo que el cliente desea. No simplemente repetir un patrón que siempre es lo mismo como a veces más. Sabes que vas a tener unos resultados magníficos en cuanto no solo a la sección de acabados y revestimientos, de mobiliario. Lo más complicado al final es poner todo en solfa, es decir, que todo tenga una armonía. Ellos te llevan a donde tú quieres, pero de una forma diferente. Llevan por caminos diferentes, caminos mucho más bonitos. Y eso es lo más importante. Pues mi relación con Pepe Cabrera, te diría sin exagerar, que fue para mí como un segundo padre. Es decir, yo soy del norte, jamás me hubiera planteado vivir aquí y Pepe marca mi vida. Un maestro a nuestra forma, es decir, a la hora de montar, de los detalles, las actitudes, cómo finalizar las faenas, sus pequeños detalles son los que daban la diferencia y solo él no lo podía enseñar. Es parte importante de mi vida. El conocimiento, el aprender, el investigar, el superarte, todo eso ha supuesto el conocer a Pepe y al emblema de todo lo que es la tienda Pepe Cabrera. Lo que soy, yo creo que te lo debo a ti, porque me has formado y me has hecho conocer la calidad de las cosas, el diseño, la belleza. Pepe es quien me apoyaba en cualquier tema que pudiera tener, quien me aconsejaba, quien me arropaba. Pues eso no era un jefe, era mucho más familia. La relación con él era más personal que profesional. El trato al final es un trato personal. Pepe Cabrera ponía una silla en mi casa y decía, ¿te qué está vecina? Y sigue aún. Dejó huella, dejó huella no solamente en mí, sino relativamente en toda mi familia. La experiencia que yo he tenido es que te hacía sentir enseguida como si lo hubieras conocido de toda la vida. ¿Qué le diría? Pues le daría las gracias por todo lo que he conocido gracias a él, por todo lo que me ha formado y también le diría que le echo mucho de menos. Gracias por tanto. Eso le diría a Pepe Cabrera ahora. Yo le diría a Pepe Padre gracias. Le diría que me gustaría que estuviera orgulloso de nosotros. Era para mí y para mi mujer la excelencia. Tenemos la suerte de que Pepe Cabrera persona se convierte en marca. Tenemos la suerte de que Paulo y Nacho siguen el mismo concepto. Cada año hacemos que Pepe Cabrera se consolide más como marca, que Pepe Cabrera sea un estudio potente de arquitectura, que Pepe Cabrera sea un estudio muy importante de interiorismo y que Pepe Cabrera hoy, por ejemplo, en la zona de Abrianza, todas las marcas de nivel nos conozca. Ahora es el momento de abrir en Valencia. Además, Valencia al final es de la terreta, es de la nosa terra. Mi padre abrió aquí en Valencia, se nos quedó ahí un poco, bueno, pues quizá en Valencia algún día y dijimos, ¿y por qué no ya? Los que se han quedado, que son los hijos y todo el equipo que tienen, pues bueno, pues ha seguido, que no es fácil, porque después de Pepe no es fácil, porque se les va a comparar mucho. Nosotros somos Paula y soy Nacho y mi padre era genuino y no se va a volver a repetir. Entonces no podemos ser y pensar como querría Pepe, sino somos y pensamos como Paula y como Nacho, sin embargo, nos paramos a reflexionar para decir, ¿esto le gustaría a Pepe? Eso sí. A veces lo te escribo que ellos son o diseñan inclusive como se visten, ¿verdad? Que son, que toman de un lado, toman de otro, ven, mezclan y a través de todo ese conjunto de elementos logran mezclar y crean sus propias combinaciones. Y al final así tratan cada proyecto, porque al final las personas, las familias, eso son, ¿verdad? Son conjuntos de elementos, pero ellos logran agarrarlo, sintetizarlo y poder hacer que cada quien se pueda expresar de una forma única. Si no estuvieran Paula y Nacho, esto no tendría sentido, ¿no? Con lo cual yo creo que Pepe se dio cuenta de cuál era el momento y se quedó tranquilo, ¿no? De que dejaba esto en buenas manos.